Buenas tardes compañeros, espero que se encuentren bien. Yo acá desde la Escuela Técnica de Tocanamó, invitándolos a continuar su estudio el año próximo. La idea es que ustedes conozcan un poco la escuela y se puedan proyectar para el año que viene la continuidad del FPV, ingresando a un primero de bachillerato. Los invito a recorrer la escuela. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí ya en el taller de carpintería, les invito a conocer el taller, a que conozcan las máquinas, y voy a hacer el recorrido de acuerdo al proceso de la madera como continúa. Primero les presento la sierra sin fin, que es la sierra donde desdoblamos tabla o trozamos a medida. De acá de esta máquina pasamos al lagarropa. Esta es la lagarropa. ¿Se acuerdan que hacíamos cara y canto? Acá es donde hacemos cara, canto, y luego pasamos al cepillo para calibrar la madera. Acá tenemos el cepillo que contamos con un centro desaspirado. Acá es donde se calibra la madera. Acá lo que hace es calibrar la madera y dejarla del mismo espesor. Después que tenemos la madera calibrada, pasamos a la sierra cuadradora, donde trozamos las piezas a medida. La cual cuenta con un carro. Siempre usamos la cuadradora del empujador, que me olvidé de la recomendación en lagarropa de usar el empujador siempre cuando estamos trabajando. Después de tener las piezas cortadas a medida, ya si están prontas para pulir, venimos a esta máquina. Esta es la pulidora de banda, que tiene una cinta, la cinta de 680. Acá donde pulimos las piezas, usamos un retacho. Usando este retacho, apretamos la cinta acá abajo. Y trabajamos acá con la pulidora. Aquí es donde dejamos un pulido grueso. Después ya cuando pasamos al banco para armar las piezas, vamos a pulir con la lija fina. Eso es el mayor detalle que tiene que tener el carpintero. El buen pulido, la buena terminación. Esta máquina que tenemos acá es la escopladora, que utiliza una mecha. Es la que usamos para hacer las uniones de caja y espiga. Acá se hace la caja. En este movimiento horizontal, la revanza. Acá venimos a la espigadora. Acá podemos hacer múltiples espigas. Esto es lo que complementa la máquina anterior, que es donde hacían las cajas. Después de tener las cajas, pasamos a hacer las piezas por las espigas. Bueno, muchas gracias Rocha por todo el recorrido. La verdad que nos quedamos agradecidos de que nos comparta estos momentos y todas estas instrucciones para el futuro de los chiclines. Bueno, espero que les sea de útil y que los inspire a continuar los estudios. Y aparte recordarles que no es solo taller, que trabajamos con materias con otros compañeros, matemática, español, informática. Disculpe si me olvide de algunos compañeros, pero bueno, ustedes saben bien todas las materias que tenemos. La idea es que esto les sirva a futuro y que les sirva de inspiración, que ustedes puedan seguir estudiando. Que no se queden ahí en el Carahuatán, que salgan afuera del mundo exterior. Que en el mundo hay muchas cosas para descubrir y avanzar. Muchas gracias. Irineo, educador. ¿Cómo andan chiquilines? Bueno, yo a fin de apoyar al docente y a todos los compañeros, mi idea es también estimularlos a seguir estudiando. Y bueno, con esta propuesta lo que queremos justamente es que ustedes vean el video, se sumen a hacer las tareas, vean que hay un futuro también más allá de los límites de Carahuatá. Y bueno, con esto vamos a estar trabajando todos los docentes. Desde la UAL también se van a estar sumando actividades, van a ver los riesgos que hay de trabajar en un taller. Y la seguridad que implica también, bueno, las características, si Dios quiere, de ser posible, vamos a venir en algún momento físicamente. Pero por ahora queremos mostrarles esto para que lo vayan ya conociendo.